Hola, soy Diana Jiménez, madre, psicóloga y educadora de disciplina positiva, además autora de los libros Infancia en Positivo, guía definitiva para padres y madres en la educación de sus hijos y las tarjetas y cuadernos de trabajo Entender la adolescencia para padres de adolescentes. En este espacio voy a estar acompañada de grandes mujeres con una historia que desde luego no te dejará indiferente. Un espacio titulado Mujeres con Historia en donde en cada episodio conoceremos la trayectoria profesional y personal de cada una de ellas. Además, te dejo al final del programa una pregunta única y exclusivamente para ti. Bienvenida a este espacio. Mujeres con Historia. Hoy estoy acompañada de una profesional con una larga trayectoria a la que vamos a conocer enseguida. Ella es Laura Rojas Marcos. Bienvenida, Laura. Hola, muy buenas. Muchas gracias, Diana, por invitarme hoy aquí a tu programa tan chulo para hablar de cosas tan interesantes. Muchísimas gracias, Laura, por haberme dicho que sí, sin pensártelo dos veces. Sé que tienes una agenda difícil y comprometida, que ahora ya hablaremos un poquito más de ello, pero te voy a hacer una breve presentación para las personas que a lo mejor no te conozcan. Ella es doctora en psicología, psicoterapeuta, colaboradora con la Fundación de la Caixa. Además, eres psicóloga, se dice, ¿lo he dicho bien, Laura? Sí, correctamente. Psicóloga, con lo cual además colabora con la Asociación Española contra el Cáncer, nominada en 2010 entre las 100 mujeres más influyentes de España. Por eso digo que menuda menuda trayectoria, autora de varios libros, entre ellos Hablar y Aprender. El otro es Sentimiento de Culpa. Y uno que me gusta mucho que es Somos Cambio. Somos Cambio y el de la familia. Y ahora que va a salir, de hecho, en noviembre, el último que he escrito que se llama Convivir y Compartir. Bueno, suena bien, suena bien. Convivir y compartir. Después de estos meses de tanta convivencia, ¿verdad? Con el COVID. Sobre todo, qué valores tan importantes, ¿no? Que muchas veces parece que se van perdiendo y que los rescates, ¿no? Esa convivencia y compartir, y como has dicho tú, ¿no? Después de este tiempo. Laura, pues, como te decía, bienvenida. Yo hace poquito tuve una entrevista con Patricia Ramírez, más conocida como patricicóloga. Y cuando le pregunté a qué mujer tendría que tener yo en este espacio, ella, sin dudarlo, me dijo Laura Rojas Marcos. Y me dijo, ¿estás de acuerdo? Y le dije, estoy de acuerdo. No tengo ni una duda. Y por eso estás hoy aquí, invitada, con lo cual me hace muchísima ilusión poderte conocer desde una parte un poquito más íntima, ¿no? Porque la parte profesional, bueno, pues, tienes muchísimas entrevistas que te han hecho, además. Ahora nos lo contarás, pero creo que naciste en Nueva York, volviste a Sevilla, te volviste a Nueva York, por eso tienes ese acentillo ahí tan peculiar que te hace tan simpática. Pero cuéntanos, ¿quién es Laura Rojas? Bueno, esa siempre es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues, ¿quién soy? Pues, sinceramente, me considero la eterna estudiante, la verdad, ¿no? Soy una persona que tengo desde muy pequeña, tengo mucha curiosidad, me gusta mucho aprender, pero también me encanta socializar, me encantan las personas, ¿no? Llamamos en inglés a people person, una persona de personas, me encanta, desde muy pequeña. Y, bueno, me gusta, soy una persona que le gusta pasarlo bien, ¿no? Tengo evidentemente, como todo el mundo, un lado serio, más riguroso, me gusta mucho la ciencia, estudiar, me tomo muy en serio en mi trabajo, pero luego hay otra parte que tiene que ver con las relaciones con mis amigos, la familia. Y, como decías, he nacido en Nueva York, me he formado allí, tengo una parte de mí que es muy neoyorquina, sobre todo en mi forma de trabajar, porque al fin y al cabo es ahí lo formé, pero es el lado sevillano, que se me notará por el acento, ¿no? Es porque viví en Sevilla, cuando mis padres se separaron, con ocho años me fui a vivir a Sevilla. Y, aunque me he pasado toda la vida cruzando el charco, el Atlántico, de un lado para otro, pero, curiosamente, cuando aprendes un idioma antes de los trece años, coges el acento de ese sitio. Y, claro, yo a los ocho años vivía en Sevilla, vivía allí durante ocho o nueve años, antes de volver a marcharme en Francia, a Estados Unidos. Y, pues, claro, cuando hablo español, ¿no? Pues tengo acento sevillano. Vuelves a tus raíces y a tus orígenes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo llegaste hasta dónde estás hoy, Laura, esta trayectoria? ¿Cómo llegaste a elegir? ¿Psicología? Cuéntanos. Pues, verás, ¿cómo llegué? Primero, sola, desde luego, no llegué. Gracias, por supuesto, al apoyo de mis padres de estudiar, de ¿no? Tener la oportunidad también de viajar, de vivir fuera y de dejarme también ese espacio para aprender, para cometer errores, para darme mis buenos batacazos, ¿no? Que eso también, pues, forma parte de la vida, de aprender, claro, de afrontar la adversidad y, bueno, pues he tenido unas cuantas también en mi vida, ¿no? Y, bueno, ¿por qué estudié psicología? Sí, la vocación, ¿de dónde dirías que te...? Pues yo creo que me encantaba la psicología incluso cuando no sabía ni que existía cuando era niña que existía la psicología. ¿Por qué? Porque, como te decía, a mí las personas me gustan mucho, me da curiosidad, me gustan las relaciones, me gusta conectar, me gusta hablar de sentimientos, así como también me gusta hablar de otras cosas y quizás no tan profundas. Mis padres dicen, ellos, que desde niña siempre había tenido sensibilidad respecto a los demás, a los niños, tenía buena intuición. Eras muy observadora. Observadora, pero también muy hiperactiva, ¿no? Y eso mi padre siempre me dice que lo heredé de él, ¿no? Que él tenía siempre, que él creció siendo un niño muy hiperactivo y a veces travieso. Y, pues, bueno, yo quizás he heredado esa parte, ¿no? De él, sobre todo de hiperactividad, a lo mejor no tanto de traviesa, aunque también he hecho cosillas. ¿Tienes más hermanos, Laura? Pues sí, sí, somos cuatro hermanos. Yo soy la mayor de cuatro. Y, bueno, lo que pasa es que cada uno vivimos en un lugar y, lamentablemente, pues mi hermano, el tercero, mi hermano Joseph, pues falleció hace unos años, de repente, de un ataque al corazón. O sea, que también hemos faltado... Estás sensibilizada. Sí, sí, por una pérdida importante, inesperada, ¿no? Y ya, bueno, pues lo que supone, ¿no? Perder a un hermano y, sobre todo, para mi padre, ¿no? Perder a un hijo. Pero sí, somos cuatro y la verdad es que cada uno siempre hemos vivido en ciudades distintas, ¿no? Y dices que esa inquietud, esa niña traviesa movida, es la que decide seguir el camino de la psicología, ¿no? Y llegar hasta donde... Bueno, ahí también mi padre tuvo un papel importante. ¿Por qué? No porque él me dijera, nunca me dijo que cogiera este camino, sino que, como él pasaba a consulta con la niña en Nueva York y después, durante todos estos años, ¿no? Siempre que he ido a Nueva York, pues es alguien a quien siempre le he hecho muchas preguntas, ¿no? Es más, yo tengo tres mentores o tres personas importantes, ¿no? Mayores que yo, con experiencia, que son como guías y personas referentes y, de hecho, mi padre es una de ellas, ¿no? Entonces, siempre le he preguntado, le he preguntado, es una de esas personas a las que he acudido, ¿no? Ante determinadas dudas o ya sea a nivel personal, pero también profesional, ¿no? Entonces, pues siempre he tenido curiosidad y entonces, pues él compartía conmigo, ¿no? Porque, claro, yo pensaba, hay veces que... Me estoy acordando, por ejemplo, de mi cuñada, que su padre es médico, son cuatro niñas y solo la mayor se ha dedicado a la medicina. Y no sé a veces si los hijos mayores son los que van siguiendo un poquito los pasos de los padres o no tiene nada que ver en tu caso. Sí, sí, yo creo... No creo que sea porque sea la mayor, sino que por el lugar, ¿no? Pero sí creo que, qué bueno que dentro de una afinidad, ¿no? De la relación, la curiosidad y luego no hay que olvidar también la personalidad, ¿no? O sea, todos tenemos un carácter con el que nacemos y la personalidad se va desarrollando a lo largo de los años y en manera de ser, ¿no? El papel de la genética tiene un papel muy importante y de manera de ser, aspectos de mi forma de ser son algunos muy similares a mi padre, ¿no? Entonces, yo creo que eso también ha influido en esa lección, ¿no? Sobre todo en ese interés, quizás, ¿no? Que llevo conmigo y, bueno, es algo que con él comparto más de otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, la pasión por la música. Ah, mira. Que os gusta. Laura, en ese camino, en esta trayectoria de la que estamos hablando, ¿hubo algo difícil? Algo que digas, esto fue bastante difícil para mí, ¿o...? A lo largo de mi carrera, por supuesto, que sí, por supuesto, y no uno, sino muchos momentos difíciles, unos más que otros. Pero, por ejemplo, cuando era jovencilla y estaba estudiando la carrera, Nueva York, claro, una universidad muy exigente, tenía que estudiar mucho, pero a la vez, como me había independizado, yo me fui a vivir fuera de casa, me emancipé pronto, a los 18 años, uno a los 18, entonces tenía que trabajar y estudiar a la vez, ¿no? Imaginar. Y entonces no me resultó fácil, ¿por qué? Porque primero no podía trabajar como psicólogo, porque, bueno, podía hacer prácticas, pero no podía trabajar en eso. Entonces trabajaba de relaciones públicas en un gran hotel y, claro, los horarios, que son muy similares a los de un hospital, que es 24 horas, ¿no? El compaginar los estudios con el trabajo, a veces con dos y tres trabajos, pues me costaba mucho trabajo, no tenía prácticamente vacaciones de verano. Allí en Estados Unidos, vacaciones tienes muy poquitas, cuando vas a trabajar, entonces utilizaba mis días de vacaciones para poder estudiar, sobre todo los exámenes finales. En verano allí la universidad no termina, entonces lo que no podía hacer durante el año, pues lo hacía durante el verano para no perder. Entonces, ahora cuando lo pienso, digo que fueron años, así, años, con muy pocas vacaciones y también muchas cuentas que pagar. Y además en un momento de la vida que a lo mejor lo suyo es que hubieras estado disfrutando de esa adolescencia y lo estabas disfrutando, pero de otra manera, ¿no? Lo estaba disfrutando de otra manera, a mí siempre me ha gustado trabajar, pero sí es cierto que no puedo decir que, por ejemplo, viviera lo que es la vida del estudiante, ¿no? La vida del estudiante per se, eso no, fui estudiante, pero esa vida de estudiante, pues no la tuve. También es cierto que hay que decir que culturalmente, en Estados Unidos, y cuando digo Estados Unidos no me refiero a todo, pero sobre todo a especificar Nueva York, ¿no? La costa este, ¿no? Pues lo que yo hacía es habitual, ¿vale? Así como nuestra cultura española no lo es tanto y se vive más tiempo en casa o se empieza a trabajar después. Entonces, allí más o menos empiezas a trabajar a la vez, ¿no? Y pues entonces también había una parte que me parecía normal, ¿no? Claro, era como que te dejabas llevar porque el resto también, entre comillas, hacían lo mismo, ¿no? ¿No te parecía que fuera diferente a...? No, pero claro, cuando venía a España... Esto era lo que estaba pensando, y cuando venías de Nueva York a Sevilla, además Sevilla, que no es que volvieras a un pueblo ahí... No, claro, y mi familia, mis primos, yo tengo mucha relación con mis primos, para mí son mis hermanos, más hermanos que primos. Mis amigos, pues veían que ese tipo de vida no es la que llevaban y a veces, pues, ¡oh! Me hubiera gustado a mí muchas veces tener esa oportunidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que también uno aprende a tomar decisiones y es importante también adaptarse donde estás, ¿no? Ese refrán, donde fueres, haz lo que vieres. Haz lo que vieres, ¿no? Donde fueres, haz lo que vieres. Claro, y adaptarse y asumirlo fue una decisión de la que me alegro y creo que hoy día me ha ayudado a aprender a organizarme, porque cuando era adolescente pues no me sabía organizar tan bien, ¿no? Y entonces me obligó a organizarme, a aprender a gestionar los tiempos, a hacer las castañas... Claro, aprendiste a hacerte cargo de ti misma, muy joven, muy pronto, a hacerte responsable, que tú me dices que no tiene nada que ver con el orden de nacimiento, pero vamos, cumples todos los cánones del hijo mayor, que no defrauda, que es responsable, organizado, aunque por dentro quiera revelarse, ¿no? Bueno, yo creo que como todo adolescente algún disgustillo que otro le he dado a mis padres, porque también era contestona, ¿no? Y tenía mis opiniones y bueno, yo creo que como todos pues pasamos por esa fase. Sí, es eso de voy a decir que no, pero luego, bueno, venga. Así por ejemplo en mi hijo mayor, ¿no? Mi hijo mayor, mi primogénito, es muy reivindicativo, pero luego le puede el estar bien con nosotros siempre, es como por encima de todo. Laura, tú más... Es una de mis hermanos, ¿no? Era como la Atenea y si había que defender y luchar... Y a mis hermanos solo les pego yo, ¿no? Que es así el... Bueno, tanto como pegar, ¿no? Pero siempre he sido muy protectora. Muy protectora. Porque esto no solamente me ha pasado con mis hermanos, sino también con mis amigos y de eso me pasa también con mis pacientes. Sí, que es un poco lo que has dicho, ¿no? Este people person, eres amiga de tus amigos, una persona que te gusta cuidar, ¿no? A los que te rodean. Pero quizás a veces también hay que decir, ¿no? Porque no me gusta tampoco decir como ni la amiga ideal, ni la hermana ideal, o sea, también encuentro que a veces como que no llego, ¿no? No llego y quizás eso es una frustración personal de que me gustaría hacer más, me gustaría poder dar más o pasar más tiempo o quizás a veces cumplir, ¿no? Con esas expectativas de mi familia y de mis amigos de poder estar más, ¿no? Estar más, de poder... Te hablábamos antes, ¿no? De esa lucha interna de... Sí. La cara B, ¿no? No, luchas internas, ¿no? La cara B de esto. Y tú, Laura, antes comentabas que ha habido como tres mentores en tu vida, uno de ellos, tu padre. Si tuvieras que pensar en ese camino, que me hablas de la adolescencia, estudio, trabajo, ¿alguna persona que fuera importante que te marcara, que te venga ahora a la cabeza? Sí, definitivamente. Pues cuando me vine a España, en el 2002, momento difícil de mi vida, después de los atentados del 11S, que evidentemente me marcaron a mí, a todos, las personas de mi entorno y al mundo, ¿no? Pero me vine a España y la verdad es que una persona muy importante para mí, que me dio la oportunidad a sentirme conectada con un poco de esperanza y de alegría, ¿no? Porque estaba, evidentemente, pasando por un momento de duelo, de dificultad, de miedo, de incertidumbre. Y esa fue Isabel Martínez Torralba. ¿Y quién es Isabel Martínez Torralba? Muy nada más. Pues ella es la persona que era directora, ya no lo es, pero se jubiló, pero era directora del Departamento Educativo y Social de la Fundación La Caixa. Esta persona confió en mí, me dio la oportunidad cuando me vine a España, cuando yo no había trabajado aquí, en darme la oportunidad de trabajar, sobre todo con una entidad que lleva una labor social, que forma parte de mi propósito para ayudar y acompañar y crear un programa, la vida es cambio, el cambio es vida, dirigido a personas mayores, que es un tema que me interesa muchísimo porque es nuestro futuro. Y, de hecho, España es el segundo país más longevo y con un envejecimiento que va en aumento y, evidentemente, eso tiene unas implicaciones sociopolíticas, económicas, en todos los sentidos. Entonces, que ella me diera a mí esa oportunidad en un momento tan difícil de mi vida, pues, nunca tendré palabras suficientes de agradecimiento. Qué bonito, ¿no? Esas personas que aparecen en tu vida en un momento adecuado. Y, claro, la pregunta que yo... Salvadores, ¿no? Salvadores, ¿no? Salvan, y yo creo que ellos sin realmente... Sin darse cuenta, ¿no? De todo lo que están haciendo. Que imagino que eso también es lo que haces tú en tu trabajo, sin darte cuenta la de vidas que salvas, no a nivel, a lo mejor, físico, médico, pero sí a nivel mental, que al final repercute en todo lo demás, ¿no? Porque hablamos de salud mental como una fuente principal de salud a todos los niveles, ¿no? Y, claro, yo te tengo que preguntar, Laura, esto me lleva a preguntarte por algún acontecimiento o hecho histórico que marcará tu vida, que imagino que me vas a decir. Sí, bueno, evidentemente un tema, además, que creo que está claro, fue el atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no? Estabas allí, ¿no? ¿Cuándo pasó? Bueno, yo estaba físicamente, yo estaba en Estados Unidos, pero estaba en Miami, estaba en Miami, entonces, lamentablemente, digo lamentablemente, porque el lugar donde yo hubiera realmente querido estar es estar en Nueva York, que es mi ciudad, la ciudad donde nací, donde está parte de mi familia, mis amigos, y, bueno, pues tardé unos días en poder llegar, ¿no? Porque evidentemente la ciudad estaba cerrada, no había vuelos, entonces tuve la oportunidad de volar a los tres días en el primer avión, de los primeros aviones que llegaron a JFK, que es el aeropuerto de Nueva York, entonces, pues sí, ese fue, yo diría, uno de los momentos más duros, más difíciles de mi vida, de la vida de las personas, ¿no? De mi alrededor, por las pérdidas, el sufrimiento y, sobre todo, a la hora de ayudar, ¿no? Porque, por un lado, estaba gestionando mi propio dolor y mis miedos, mis sentimientos, pero a la vez estaba intentando, por lo menos, ayudar a familiares, a las personas del entorno porque, de hecho, hacía falta mucha ayuda. Dirías, Laura, que claro, que en ese momento tú eras un pilar en cuanto ayuda a la gente, tú sabías que tenías que estar fuerte para ayudar a otros y eso provocó que luego saliera por otro lado, en el sentido de que luego te vinieras abajo, te costara, te pasara factura por todo ese tiempo que habías estado. Bueno, definitivamente me pasó factura. No me veo a mí misma o no me percibo a mí misma como un pilar, pero sí, por lo menos, intenté como psicólogo o alguien que también lo está viviendo en casa. Yo creo mucho en contribuir en lo que puedas, aunque sea con ese granito de arena. Claro, a eso me refiero porque muchas veces, por ejemplo, imagínate un socorrista que trabaja en una piscina, aunque esté de vacaciones en el mar, va a seguir siendo socorrista. Entonces, entiendo que en tu caso te pilló en Miami y es esa sensación de yo donde más falta hago es allí, me tengo que ir, creo que tengo que ser de ayuda porque esta es la profesión que yo he elegido y es lo que además te nace como persona también. Bueno, mi corazón realmente donde estaba era en Nueva York. Fíjate que mucho más que por mi profesión era porque yo lo que quería era estar con mi gente en mi ciudad y poder ayudar de cualquier manera, aunque no me hubiera dedicado a esto. Tuve la suerte de conocer a personas que aunque no trabajaran en salud, todo el mundo ayudaba. Por ejemplo, los restaurantes, todo el mundo ofreció sus casas para acoger, por ejemplo, a todos esos turistas que estaban ahí. Había mucha gente que necesitaba ayuda. Entonces, hay una parte que yo creo que tiene que ver sobre todo con nuestra naturaleza. Y mi corazón desde luego estaba ahí, por dentro, por fuera, profesionalmente, a nivel individual, mi esencia, mi familia y mis amigos. Y mi propósito era ese. Era ese y lo tenía muy claro. Y entonces, cuando llegué allí, a pesar de estar dolorida, destrozada y sufriendo mucho, pero sí sentía una cierta paz de que estaba donde tenía que estar. Sí, es como que haber estado lejos habría sido todavía más doloroso, ¿no? Muy traumático, porque ya de por cierto es muy traumático, pero a veces cuando uno está pasando por un momento muy difícil, ¿cómo diría? Como que se procesa esa experiencia traumática un poquito mejor si uno siente que está haciendo algo. Yo, yo por lo menos, necesitaba estar haciendo algo allí y con mi gente y conectada, ¿no? Y no solamente para poder yo también desahogarme, ¿no? Sino hacer algo, el hacer algo. Claro, es que es una situación, una experiencia que, claro, yo te voy a preguntar si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué cambiarías? ¿Alguna decisión? ¿Algún hecho? ¿Alguna actuación? ¿Qué cambiarías? Sinceramente, alguna vez he pensado esto, ¿no? ¿Cambiaría algo de mi vida? Pues, como cambiar, cambiar. Yo creo que también tomamos una serie de decisiones en los momentos determinados con la información que tenemos, con los aprendizajes que tenemos. Entonces, lo que es cambiar, cambiar, me gustaría cambiar muchas cosas, pero, pero, eso es fácil decirlo ahora, ¿no? Lo que sabes, ¿no? Pero, ¿realmente podemos anticipar? Pues no, no podemos anticipar, aunque tenemos... Claro, porque además, significa cambiarlo sabiendo que si cambias algo que ocurrió, puedes que cambies algo del futuro, ¿no? Algo del presente. Me hubiera gustado que ese atentado no hubiera ocurrido, no hubiera, claramente, ¿no? Como el de Madrid, aquí, y muchos otros que hemos tenido aquí en España, ¿no? Me hubiera gustado, eso, me hubiera gustado, ¿no? Que no hubiera existido el terrorismo, entre muchas otras. Entre muchas. Pero, en cuanto a mis decisiones, o si me he arrepentido de algo específico que me atormenta, en este momento, tengo que decir que no. Ahora bien, también, quizás, debo decir que, siendo psicóloga, también, yo me he trabajado mucho y soy, y he sido paciente. Por lo menos, en Estados Unidos, en mi universidad, por ejemplo, está mal visto que un terapeuta o un psicólogo esté en activo y ejerciendo, no se trabaje a sí mismo, ¿no? Porque siempre ocurren cosas, y es importante supervisarse, cuidarse, conocerse. Entonces, pues, si llevo, desde que empecé la carrera, ¿no? Hace más de 30 años, en esto, pues, siempre he tenido a personas, tanto en Estados Unidos como aquí, a quien yo recurro cuando me pasan situaciones difíciles a nivel personal, o cuando quiero hacer una consulta profesional, también. Qué importante que digas esto, porque yo opino exactamente lo mismo, de hecho, yo, desde que empecé en la psicología, siempre me he trabajado a mí misma, porque entiendo que tiene que ser así, ¿no? Yo digo muchas veces porque la gente se sorprende, ¿no? Y yo digo, no conozco ningún médico que se opere a sí mismo, pues, esto es un poco, además, crees en tu profesión y entiendes por qué es necesario, y me parece que somos honestos con nosotros mismos si sabemos de lo que estamos hablando y desde dónde lo estamos hablando, o sea, que... Además, sería como una actitud de soberbia pensar que porque trabajes en esto y tengas una serie de conocimiento, como que sabes más que nadie hoy, ¿no? O sea, creo que es importante no perder ese lado de humildad y, sobre todo, de introspección, ya que cuando trabajamos con alguien, trabajamos la introspección del otro y las emociones del otro. No hay que olvidar que uno, pues, también tiene su lado oscuro asociado a las inseguridades, a los miedos, a situaciones difíciles, a dudas. Y, bueno, es que yo creo en la psicología y creo en la terapia y creo también en que es una profesión también que tenemos que estar continuamente aprendiendo y estudiando. Sí, que es lo que has dicho, la eterna estudiante, ¿no? Lo has dicho al principio. Laura, ¿qué mensaje de aliento le mandarías a alguna mujer que esté pasando por una situación difícil? Pues, a una persona, mujer o no, que esté pasando por una situación difícil, en primer lugar, pedir ayuda. Pedir ayuda. Sea profesional, sea a tus amigos, sea a algún familiar, a alguien, pero que sea alguien de confianza y alguien que no refuerce la negatividad. Porque a veces creemos a personas que con la mejor intención, pues, el resultado es peor, ¿no? Entonces, elegir bien, hacer un trabajo de autoconocimiento y de tener los pies en la tierra, ¿no? Y ser paciente, pero sobre todo, afrontarlo con amabilidad, con paciencia y despacito, ¿no? Y despacito, para que, ¿no? ¿Cómo decir? En este tipo de cosas no hay que tener prisa, ¿no? O sea... Aunque evidentemente muchas veces tenemos prisa y somos impacientes o el sufrimiento que estamos teniendo es tan desgarrador que incluso nos paraliza. Pero definitivamente el pedir ayuda. El pedir ayuda. Uno no tiene por qué superar dificultades, afrontar la adversidad solo, ¿no? Siempre hay alguien, aunque uno no conozca, porque para eso están los profesionales, ¿no? Y hoy día que tenemos las nuevas tecnologías, tenemos acceso a información. Entonces, utilicémoslo bien, pero no hace falta vivir las cosas solas. Qué bien. Pedir ayuda, dejarse ayudar, ¿verdad? Laura, ¿eres más del pasado, presente o futuro? Bueno, yo diría que soy una combinación de las tres, pero me gusta más centrarme en el presente y el futuro a corto plazo. No le doy la espalda al pasado, pero tampoco vivo en el pasado. El pasado creo que nos ayuda a entender nuestro presente, quiénes somos y sobre todo el futuro. El futuro tiene un papel muy importante porque ahí están los propósitos, la ilusión, los deseos, ¿no? Qué queremos, ¿no? Hacia cuál es nuestro camino, qué queremos conseguir, qué queremos aprender, ¿no? Los objetivos y las metas, ¿no? Pero en el presente y futuro a corto plazo, que es el hoy y el mañana, mañana, literalmente, o esta semana, creo que eso es lo que nos ayuda a sentir que el futuro es tangible, ¿no? Y el propósito de caminar. Yo soy una persona que literalmente me encanta caminar y me ayuda y me resulta terapéutico. Pero me gusta caminar también dando paseos y resuelvo muchas cosas, ¿no? Poquito a poco. Entonces, para que no se nos atragan del futuro, creo que es importante tener las luces largas, pero las cortas también, ¿no? Y una visión amplia. Una visión amplia. Y una visión amplia, ¿dónde va el siguiente paso? Qué bonito. Laura, ¿cómo te gustaría verte dentro de solo cinco años? Solo cinco años. Pues, verme, verme, uy, qué buena pregunta. Hacía tiempo que no me hacía yo. Pues, sinceramente, lo primero que se me viene a la cabeza es sana, sana, con salud, salud. Ha habido momentos en mi vida donde no he tenido salud o he tenido poca salud. Y eso afecta a todo lo demás. Afecta a mi estado de ánimo, afecta a mis relaciones, a mis objetivos. Y yo creo que con salud, ¿no? Yo lo que quiero es salud. Salud para mí. Con salud. Luz, quiero salud. Laura, y llegamos ya a la última pregunta obligada. ¿A qué mujer crees que deberíamos tener en este espacio y que forme parte de estos episodios de Mujeres con Historia? ¿Quién te viene a la cabeza? ¿Una o dos mujeres? Imagino que habrá muchas, pero... Hay muchas, pero me viene a la cabeza dos inmediato. Una, a dos amigas profesionales de la salud. Además, hacen una labor preciosa en el camino del descubrimiento de la felicidad y, sobre todo, de la serenidad. En primer lugar, Alejandra Vallejo Najra, una gran psicóloga. Y en primer lugar, a la doctora Rosa Molina, psiquiatra, que de hecho hoy mismo presentamos su libro, que está haciendo un trabajo de divulgación respecto al autoconocimiento de cómo funciona nuestro cerebro, la psiquiatría y ambas, ¿no? Naturalizar, naturalizar la salud mental. Y son dos personas que definitivamente nos va a encantar. Qué bien. Pues nada, ahí les vamos a lanzar el anzuelo. A ver si se animan, están aquí, las podemos conocer también un poquito más de dentro. A mí me ha encantado conocerte. Muchísimas gracias, Laura, por ser tan honesta, tan natural, con ese acento tan tuyo. Y, como dices, que se lleva dentro esa niña de ocho añitos que vuelve a Sevilla y que luego tiene que cruzar el charco. Bueno, me ha encantado. Muchísimas gracias, Laura. Y me despido aquí y os emplazo a otro nuevo episodio de Mujeres con Historia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Adiós. Gracias una vez más por acompañarme en este espacio que nace y crece con la ilusión de que las mujeres tengamos nuestro lugar en la historia. Seguramente ya lo tenemos, pero está bien que quede reconocido y quede ese reconocimiento con aquellas mujeres que están haciendo un cambio importante en la historia. Muchas, son muchas las que están haciendo algo diferente. Diferente, no podemos tenerlas a todas, pero sí te animo a que me recomiendes y que me digas a qué mujer consideras que debería traer a este espacio y que no debe faltar para tener su lugar y su reconocimiento. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!